Y que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Señor Cebolla, una pregunta muy clara. Después de escuchar al director del SEBIN, a usted y a cualquier español tiene que estar temblando de miedo de lo que tenemos ahora mismo en este país, porque directamente lo que deja a las claras que la llegada de Delsi Rodríguez aquí a España fue para poner orden en el gobierno de España y para que cumplan con lo que tienen que cumplir después de haber recibido supuestamente lo que han recibido. Bueno, como han podido escuchar todos, la situación del gobierno de España y la visita de Delsi Rodríguez no es casualidad. Ni era, como decía el ministro Ávalos, ni a salvarla, sino que verdaderamente si se cumple y es así, lo que se logra demostrar lo que estaba diciendo este señor, pues evidentemente es de una gravedad absoluta, ¿no? Una gravedad digna de ser considerado como cómplices o cooperadores necesarios, ¿no? Las vinculaciones con el asunto de PDVADESA en la Audiencia Nacional, ¿no? La compra de voluntades, posible blanqueo de capitales, etcétera, ¿no? Ya está claro de que a ustedes, bueno, el juzgado número 31 va a llevar todas las causas, todas las querellas que se han puesto contra el señor Ávalos y, además, ha empezado a abrir ya diligencias. Explíquenos un poquito cómo va el proceso. Pues efectivamente, el juez de instrucción número 31 de Madrid ha abierto, ha pedido a Interior que aclare cómo cumple la prohibición de la Unión Europea de que los dirigentes bolivarianos pisen suelo europeo. Es decir, ¿cuál es el protocolo? Ha pedido al Departamento de Grande Malasca que aclare quiénes son los encargados de aplicar el veto a la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez. Pues, como puede... Estas son las diligencias que actualmente, antes de entrar en el fondo del asunto y verificar la admisión a trámite de la querella que se puso ante ese juzgado de instrucción, pues, va a verificar que verdaderamente cuál es el procedimiento y quiénes son los funcionarios que ordenaron la inaplicación de la ley de extranjería. Señor Cebolla, también esta semana hemos visto cómo determinados medios de comunicación han dejado de un lado de hablar de este tema de forma descarada. ¿Qué opina usted de que haya tantos medios que estén del lado del poder? Y de este poder, que según dijo el exdirigente del SEBIN, pues, está bastante corrupto por una narcodictadura. Bueno, nosotros apostamos porque en España haya libertad de prensa y libertad de información, ¿vale? Y eso está relacionado íntimamente con que para que haya libertad de decisión tiene que haber libertad de información y prensa. Para eso, evidentemente, las fuentes de financiación de los grupos mediáticos, ¿no? Los grandes holdings mediáticos tienen que ser conocidos por todos los ciudadanos y tiene que haber una transparencia, ¿no? Deliberadamente, el asunto este ha caído 20 días sin saltar a los medios de comunicación, ¿no? Incluso, saltando así, hay muchos medios que nuestra organización, que fue la primera en presentar la querella ante el Tribunal Supremo y la querella ante el Juego de Instrucción de Madrid, pues, todavía son reticentes incluso a nombrarnos, ¿no? Como organización que lo que quiere es que en este país haya, pues, independencia de poderes y una serie de... de que podamos tener nuestro futuro en nuestras manos, ¿no? no estén malos de las organizaciones políticas, ¿no? Don Sergio Cebolla, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo y la próxima semana le esperamos a usted aquí porque vamos a dar una exclusiva a nivel mundial. Muchísimas gracias a vosotros y efectivamente la semana que viene estaremos allí en nuestro estudio y podremos hablar largo y tendido. De acuerdo. No se lo pierdan, amigos, porque la próxima semana ya les adelantamos a todos ustedes que se va a dar aquí una exclusiva pues a nivel. ¡Gracias!